Los derechos se aplican para todos, independientemente del género. Cuando uno le cuenta a las niñas de este país, incluyendo a mis dos hijas, que hace 60 años las mujeres no votaban en Colombia y tenían derechos precarios porque no ejercían el derecho político, que es el derecho al voto, uno no puede creer que eso se llamara democracia. Y esa ha sido la historia de las mujeres en Colombia. Lo que hemos hecho es cambiar vidas en el sentido, de nuevo, de proteger unos derechos que son iguales a los derechos de los hombres. Un propósito constitucional que de aquí en adelante, por ejemplo, delitos como el abuso sexual, que se cometen más de un 90% contra las mujeres y las niñas de Colombia, se vuelvan historia y pasado en este país. Por eso es tan importante poner de primero los derechos de las mujeres en Colombia porque han sido los más afectados en la historia reciente del país. Cualquier inquietud, cualquier preocupación, quejas, reclamo, por favor, contáctenos. A nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co